Muy buenas a todas, bienvenidos un día más a Portia Bueno, 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 vamos a ver Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas pendientes Bueno, me he tirado el día del domingo Prácticamente metido en la mina Mina para arriba, mina para abajo Uy no, me está cayendo el niño A ver, que tenemos por aquí El del cuerpo civil Hola albañil, te informamos de que tras la evaluación de los últimos días Hemos declarado la vieja mina de Igna del desierto de Ufalur En unas ruinas peligrosas activas Puedes entrar, pero tendrás que tener mucho cuidado en ellas Hay muchos monstruos en su interior Ok, ok Vale Vamos a recoger un poquito aquí todo Tenemos a los animales un poquito Abandonados Bueno, pues como os iba diciendo, me he tirado el domingo entero en las minas Metido porque necesitaba recursos Por todos lados, ¿sabes? Cuando digo por todos lados es por todos lados Voy a recoger un poquito los bienes en las cajitas Te vamos a dar un toque Cariñoso a los animales Porque están Están bajillos de moral, ¿sabes? Y cuando están bajillos de moral Bueno, hay que acariciar Le dar un poquito de mimos y demás Entonces os voy comentando Ha venido el agua ya a traerme los árboles ¿Vale? Los cuales tenemos que plantar en el desierto Recordemos Luego también tengo para hacer una máquina de coser Tengo para hacer un taladrador Para que sigan con el túnel hacia el nuevo pueblo Tenemos muchas cosas pendientes Así que vamos a ver si poco a poco Vamos manejando un poquito la situación Vale, animales listos Retocados No siento que poner a la llama esta A ver, a ver, a ver Bueno, alimentación difícil de 30 Le podemos poner un poquito de fibra, ¿no? A ver, no... Tiene que estar súper contento ya Ni nada de eso ¿Tenemos para entrenarle algo? Bueno, ya está a tope, ¿no? Estamos a tope ya Perfecto Vale Ok Entonces, vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Poquito a poco con calma, ¿vale? A ver Ya estamos acercándonos Menudo tormentón, niño Vale Sierra de mesa completa Es una cosa de las que tenemos por ahí pendiente de hacer La pecera grande ya la teníamos hecha, quiero recordar Hicimos al rebot Apilador completo también para hacer Ampliando acero Vale Taladrador Es que me incluí una taladrador ahí Vale, nos dio los ingredientes Teníamos el taladro Y teníamos otra parte más, quiero recordar Pero bueno, el caso es que necesitamos Neumáticos Dos neumáticos Tres minimotores Y un asiento Yo creo Que si tenemos el líquido Podríamos conseguirlo Porque luego también tenemos blindaje por aquí Más bronce Estos son neumáticos enormes por dos Y luego neumáticos de goma Estos son fáciles Un par de paneles de control Con cib y piezas que creo que sí que podríamos Vale, taladro lo tenemos más o menos y ganado Vale, luego tenemos la máquina de coser Que es aluminio endurecido Placa de acero Nos dio el cabezal Motor avanzado, herramientas, cintas de goma Necesitamos sulfato Mina de ingal Sulfato no tenemos, eh Ojito al sulfato Vale, y luego tenemos lo del agua Que era poner allí Básicamente árboles Tenemos el álamo Vale, que nos ha dado 20 y tantos árboles Que lo sepáis Y tenemos para hacer La jardinera aislada Que se hace con Bopo Tierra de intuitivo Y jardinera grande Pero claro Una jardinera aislada para 4 Vamos a construir Vamos a construir esto Y vamos a ver que vamos a necesitar Entonces Hemos dicho que Temos que hacer una jardinera aislada, ¿no? Venga, vamos con la primera Vale, venimos aquí Jardinera aislada Tengo para hacer Dos De momento solo queremos una Vale, vamos a poner esto de aquí A ver, esto fuera, fuera, fuera Esto para acá Y ponemos la jardinera aislada Vale, esto por un lado Entonces ahora tenemos Cuatro alamos Es decir, cuatro apolichos Y los apolichos Los tengo en Inventario Cuatro apolichos Bueno, pues ponemos Pin Pan Un Bocadillo De jardinera De aturo Vale, recuperamos Árboles para aburrir Vale, entonces Mi pregunta es ¿Cositamos? ¿Hay dos apolichas? ¿Cositamos por aquí? Vamos Recordemos que aquí ya pusimos Todos estos automáticos Con lo cual esto ya Va a tope Nada más de cositas, ¿no? Arrancar, arrancar Y ahí nada Vale Este, arrancar Ok Muy bien Entonces Tenemos una La cuestión es ¿La misión de cuántas es? Vamos a ver Porque claro, tenemos aquí Un montón de cosas Un muro verde Bloqueador de arena Ya está En el desierto de Ufalula Quiere que los instalemos Entonces es Bloqueador de arena Por seis Y tenemos uno, ¿no? O sea que necesitamos Otras seis jardineras más ¿Vamos? ¿Vamos a jardinera? Ensamla instala Bloqueador de arena Me estaré equivocando yo, ¿no? Bloqueador de arena No, no, no Vale, vale Requiere seis Y tenemos uno Con lo cual Tenemos que venirnos aquí Y tenemos que hacer Pues a ver Jardinera aislada Mocos tengo Lo que necesito Es tierra de cultivo Vale, he hecho Puedo fabricar una más La fabricamos Vale Necesito tierra de cultivo Ok Esto Bueno, claro Vamos a construir otra Una por aquí Vale, ya tenemos dos Vale, perfecto Y vamos a hacer Tierra de cultivo A ver qué nos requiere Para la tierra de cultivo Vamos a ver La tierra de cultivo Está aquí Tierra cultivada Necesitamos huesos de animal Hazme toda la que puedas Y nos vamos a ir A por huesos de animal Vamos a echarnos En una carretilla A ver Vamos a ir Los primeros A por estos Vamos a darle aquí Con la espadita Vale, hay que mejorar La espada Esto me recuerda Que hay que mejorar La espada Vale, un cuerpo De animal Tenemos aquí unos Vamos a por los otros Vamos A ver Para de atacar Bueno, pues no para de atacar Lo que tú quieras Tú tranquilo Tú con tu calma A tu ritmo Nada Como aquí no hay prisa Tú a tu ritmo Vale Y ya que estamos aquí Vamos a matar a estos Que no nos va a dar Pero lo intentamos Lo dan pocos Que también necesitamos Vale Pues vamos a volver Vale Volvemos con estos Y nos vamos para arriba Venga Dame esos cosecillos Que necesito Vamos al grupo Del final Y ponemos más tierra De cultivo a hacer Por un lado Mira como van en grupo ¿Eh? Como saben lo que les viene Encima Cuidado que va El tío de la espada Estoy andando con la espada Porque supuestamente El movimiento más rápido Ahí va Vale Lo tenemos Volvemos a casa Ok Vamos a poner más Vale Arriba Y Aparte de coger eso Para buscar más Nueve Pues venga Mentira Nueve por ahí Vale Lo bueno es que el cultivo Lo tenemos ya Visto Listo Va solo El cultivo ya va solo Con lo cual No está nada más Necesito ¿Puedo hacer otra jardinera más? A ver Jardinera Jardinera Puedo hacer una más ¿No? Bueno Vamos fabricando Que sea poquito a poco Aquí avanzando Que sea poquito a poco Vale Construir Entonces Le metemos Esto aquí Esto aquí Le ponemos Una por aquí Le ponemos Esto por aquí Por aquí Esto por allá Esto por más allá Trincamos esto Vamos a dejar Todo esto por aquí ¿Vale? ¿Listo? Ok ¿Vale? Aún me quedan unas pocas Pero ahí vamos ¿Vale? Ahí vamos Que no es poco Otra cosa más Mientras se hace Ahí ya para la derecha No te ponemos nada más ¿No? Luego la máquina de coser La máquina de coser Vamos a ver si tenemos Cuatro de aluminio endurecido Y siete placas de hierro Si tenemos eso Va a todo A ver Vale Vamos a poner aquí La siete Eso es Y luego era Aluminio endurecido Me parece ¿No? O sea que tenemos Ya un montón de cosas aquí ¿Eh? Increíble Vale Acción de estaño Barra de hierro A ver ¿Qué era lo que me pedía? ¿Aluminio endurecido? ¿No has dicho? Aluminio endurecido Aluminio endurecido Yo tengo aleación de De aleación de Vamos a ver Vamos a ver Este en un momento Aleación de estaño Vale Y aluminio endurecido Tiene que ser En la otra Ya en la eléctrica Ya que estamos aquí Recogemos esto Para que no se la acumule Eso es Y más placas de acero Perfecto Vale Y dejamos que la máquina De coser Aún no podemos Necesitamos poner Otra máquina más Y habrá que Que usar este hueco ¿No? Porque a ver Vamos a ir viendo Donde estaba la máquina Por aquí Por aquí no Por aquí tampoco Vale Aquí tengo El generador de combustión Y aquí tengo El horno eléctrico Vale Pues como lo hacemos ¿Cómo hacemos esto? A ver Generador de combustión Y horno eléctrico Vamos a ver Si yo pongo Yo pongo este aquí ¿No? Entonces tú aquí Le metes el combustible Ok Y si yo pongo Esto es grande Esto, ¿sabes? ¡Madre mía, niño! Si te Pongo así Esto es porque Estás un pegado ¡Wow! Una vida ¿Sabes? Tiene que ser Ahí Uno más cerca Uno más cerca Ya no Venga Ahí te queda ¡Madre mía, niño! Vale Y esto hay que fabricar Con piedras de estas Vale Y tenemos aluminio endurecido Y necesito mineral De aluminio Que no tenemos Vale Vamos a dejar esto aquí Un poco en medio Y esto de electricidad Pues ya veremos A ver Porque aunque tenga El generador este De electricidad Si no lo puedo conectar Alba Bueno Ahí lo tenemos de momento Entonces La otra cosa Que teníamos que hacer Era la taladradora Vale Y tenemos que arreglar Un tejadito ¿No? Arcilla dura Y tabla de mármol Uno de cada Vamos a ir arreglando Un tejado Arcilla Dura Y tabla de mármol A ver Arcilla dura Esto es nitro Vale Tabla de mármol Tenemos aquí una Y la arcilla dura Lo mismo tenemos problemas Con la arcilla dura ¿Eh? Hay que fabricarlo también No veo No veo Esto lo vamos a vender De hecho ahí Vamos a poner Más madera Esto es Ceolita Era de color Marroncilla Esto es tierra Cultivada No tenemos arcilla Por lo que veo Esta es la mera de estaño No No parece que tengamos arcilla En este mismo momento Esto Dejamos esto también Esto lo acercamos aquí Las mías que tengo ya Cosas para ocurrir Vale Un pasito más por aquí Un paseíto más Por allá Y no tenemos arcilla Arcilla dura Necesito uno O sea que tampoco mucho Vale Ya hemos todo el día aquí Haciendo cosillas A ver Que la arcilla dura Se va aquí también La arcilla dura Vale Cancelamos fabricación Fabricamos una Es una hora y media Y vamos a coger a Jamelgo Pero vamos a ir a coger El encargo de hoy Antes de que nos cierren Que será otra cosa más Que tengamos que hacer Vamos a ver Como vamos en el ranking Que ando muy despistado Del tema Una hora hasta jugar Ah si es verdad Esto ya hemos quedado A jugar con Con este Con Albert Bueno 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 Se me junta todo Se me junta todo Esto que es Yo estuviera grandes de techo Mil mil ochocientos Para el túnel de Ufalura Ah bueno Vale si Pero con calma ¿Tú que quieres Sonia? Tres alfombras de lino Venga Te lo compro Pues Eh Ay no quería salir Y a ver como íbamos en el ranking Pero ahora no pasa nada Uff Es que hay que hacer un montón de cosas Hay que hacer un montón de cosas Vale vamos a ver Para 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 Alfombra de lino Un par Bueno un par O tres Vale Tengo que irme Arriba Madre mía La que tenemos guiada A ver Alfombras de lino Alfombra de flores Alfombra de lino ¿Qué necesito? Lino Como consigo el lino Apaga y vámonos De granja Y tiendas de ropa Vale O sea que tengo que comprar Cuatro Ocho Doce Luego tela de araña Vale Tienes que comprar Tienes que comprar Doce Vamos Vamos a repitar la tienda Tienes que llegar Justo antes de que Tienes La que está cayendo hoy No es normal Agüita A ver En la tienda Lino Hemos dicho Solo diez Ay dios Que no tienes más Bueno pues Dígete un momento Que se le va a hacer Ay por cierto Toma Ala Ya he recuperado ¿Sabes? Así funciona Algo y cosa Yo te compro Tú me vendes Y ya está Alfombra de rayas No tendrás una alfombra de lino No Vale Había que intentarlo Oye Casi sabe Vale Pues por hoy Tú no has cambiado nada ¿No? Tú sigues con tus mismas historietas Aquí Ah mira El de magnesio Mineral de aluminio Ojito Que necesitamos Para hacer lo otro Ya no me acuerdo Pero aquí se vende Mineral de aluminio ¡Hola! Espada nova Mucho daño Ataque más de doscientos Bueno 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 Espada nova Niño Que tiene más cosas nuevas Bueno bueno Increíble Increíble Vale Y el resto más o menos Mira el martillo Ya también te lo vende Ole 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 Mina de extraño Mina de tal Vale Vámonos Jamelgo Ojo Vale No nos vamos Tengo que jugar con Albert Hello Albert Tío Sí Venga Vamos a hacer esto rápido Y sencillo ¿Vale? Venga Vamos a empezar a jugárnosla Con el columpio Vamos Albert Nos la vamos a jugar Con el columpio Sí Nos la jugamos Además gasta tres Esto va rápido Venga va Ahí va Ahí va Qué buena Ahí lo tienes Ahí lo tienes Venga Turno dos Eh Vamos Vamos Ya te tengo Ya te tengo Como os controlo Ya eh Como os controlo Ya Bueno 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 Esa es la buena Esa es la buena Ahí te estás Ahí estás Ahí estás Ojo ¿Va yo? Vale 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 Ha sido súper divertido Ya te tengo controlado Eh Venga Vamos Vámonos Vámonos Vamos a montar a caballo Carajo Venga Unos darditos Venga Unos darditos Hace tiempo que no voy Vamos a darle rápido A los darditos Bueno Vamos a darle rápido A los darditos Siempre y cuando Eh Me centre y sepa Dónde están los darditos Se me ha ido la olla Totalmente Ahí está Vamos Albert No te lo pienses Para adentro Que con la que está cayendo Como para estar afuera ¿Sabes? Venga Vamos Venga Unos darditos Crack Ven aquí Albert No te entretengas con la gente Albert Venga hombre Estoy aquí Vamos Esa es Esa es Venga Jugar aquí Jugar a los darditos Vamos Uy lo que pasa es que esto es Esto era una nada más ¿No? ¿Otra más? Ojo Ahí me he pasado Vaya por Dios Súper bueno ¿A que sí? Venga Ya Vamos a sentarnos a comer Albert Vamos a comer algo Que estoy canino Venga Claro que sí Crack Venga Vamos a hablar tú y yo Un poco A ver Comidas preferidas Soy de sabores más ligeros Así que no como cosas Con mucha sal Preguntar acerca del trabajo Comidas preferidas Vale Bueno Pues me acabo de dejar igual El trabajo ¿Cómo va? Estamos bla 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 Va super guay Pero tenéis capital para eso Nuevas mejor oportunidades Necesitamos Mayores constructores Localidades libres Así que queréis ampliar Estamos escuchando Estamos estando un vistazo Si hay inversiones en Fuerte Viento Y en Atara Que están ingresando En financiero Bla 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 Joder Pues sí que va bien la cosa ¿No? Preguntar acerca del trabajo Hacer un regalo Pues me doy Preguntar acerca del trabajo Vamos a gastar otro con esto Y hemos acabado Venga Eres un crack Le dais a pausa si queréis Y ya está ¡Hala! Ya hemos acabado Y hemos comido ¡Vamos! Ya me he saciado Venga Rápido Nos quitamos esto de en medio Bueno, 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 bueno Vale Pues vamos a por la arcilla dura Vamos a arreglar el tejado Madre mía, ¿eh? Madre mía A ver, a ver, a ver Hay que hacer Las sombras de lino Necesito la tela de araña Que se consigue con botines Tela de araña Habrá que irse... No sé si tenemos que ir Para la tela de araña Tío Vale, ya tengo la encuñadura ¡Avego! Ven aquí conmigo Ven, crack Salta Ven aquí Ven aquí Vamos Venga, vamos a ver Si arreglamos el tejado este ya A ver Aguanta a mí un poquito ahí Vamos Le vamos a arreglar el tejadito Eso es Se acabaron las goteras Es que hoy con la lluvia No era la que les iba a caer, ¿sabes? Así que se acabaron Joder, no se vamos a salir A ver Ahí lo tenemos Se acabaron las goteras, el niño Bueno, pues hemos ganado Por un lado putillos con él Por otro lado está todo guay Todo contento Tú vete a casa Esto le quedan ahí menos Y a esto Le quedan ahí menos Para mañana está Vale, pues Hoy realmente no podemos hacer mucho más, ¿no? Esto que necesitaba para hacer El aluminio endurecido Mineral de aluminio Ruinas abandonadas Desde el desierto Pues habrá que ir a las ruinas abandonadas, ¿no? Pues bueno A ver si podemos trincar algo más por aquí A ver Voy a por la arena de cultivo A ver Tiene una puntulada Hacemos 12 Ahí la lleves Necesitamos hacer... ¿Cuántas jardineras hay? Tenemos tres otras, tres más Tres jardineras más Bueno, bueno, bueno Menudo empapamido tenemos ahí Tres jardineritas más Y... Y no me da ni papipas Me da Vale, pues no me da ni papipas ¿Qué se le va a hacer? La vida es dura Crack Vale, otra cosilla que quería hacer yo Podríamos mejorar nuestra espalda Acá, ¿no? Barra de acero dulce Tres de cuatro ¿Cuánta? ¿Uno? ¿Se? Es verdad que no teníamos... No tenía materiales A la vista está que ya sí Barra de acero dulce 50 Lo dejamos Queda 10 Le quedan 5 Este lo vamos a quitar ya Cancelamos lo que le queda Le ponemos a hacer otras 50 A hacer dulce Ahí estamos ¿Cuántos tengo ya de estos? 108 De bronce 109 Vale, barras de plomo 50 Aleación de estaño 54 71 82 Bueno, pues ven Fábrica Ah, mogollón Ahí lo tenemos Las tres a tope ¿Me ha costado? Vale, pues ya está Las tres a tope Dándole duro Para hacer Lo que hay que hacer Ni más Ni menos Bueno, pues Nos quedamos a medias Con el encargo Del lino Tenemos que conseguir Arañas Que podemos hacer Vamos a dormir La, 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 la Vamos a dormir Ole Ole Venga, apuramos un poquito Apuramos la cosa Que tenemos que hacer Grandes cosas Vamos Vale, día nuevo Vamos a ver Rápido Jamelgo Necesitamos ir a comprar Lino Eso por un lado Venga, vamos Apurlino Jamelgo Apurlino 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 Ahí vamos Ya hemos llegado Vengo Apurlino Apurlino No tienes lino ¿Por qué no tienes lino? Ah, sí, sí Tienes Dámelo todo, papi 240 Así somos A lo loco Vamos Venga, vamos Trico 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 Vale, aguanta Jamelgo Vamos a ir a por la arcilla Ole Ole Arcilla A ver, tabla María Cero Esto por un lado À arcilla Por otro Vamos a ir Unos pocos ladillos Que les voy a necesitar Ahora Eso es Vamos a ver Entonces, por un lado Vamos a ampliar la espada Que teníamos Para que ataque 105 La que tenemos la modificamos Y ahí la tenemos Tenemos un espadote Espada de hierro mejorada Perfecto, lo de los rodillos venenosos De super herramientas Super herramientas Segurillos Un colmillo venenoso Bueno, ya iremos consiguiendo cosas De aquí, nada, ¿no? Vale Entonces, necesitamos jardineras Ya hicimos Hemos dicho que tres Tenemos tres Tenemos que hacer otras tres Tengo una Así que nos vamos Vale, perfecto Puedo hacer las dos Ok Fabricamos una por aquí Uno Dos Tres Y cuatro Trincamos Y esto por allá Trincamos Venga, Jamelgok Que hoy hay prisa ¡Hay prisa! Perdón Que tengo la garganta Super reseca Bueno, vamos a ver Menú Te acabamos de dar Pero no pasa nada Vamos a ir a ver Donde tenemos que colocar Los arbolillos Para que crezcan allí En el desierto Madre mía Con jardineras, eh A lo loco Estos se ponen a plantar En el desierto Y se plantan En el desierto Faltaría más Vale, vamos a ver Ah, mira Claro, al lado de su casa, ¿no? ¡Qué listo es el de agua! ¡Qué listo! Vale, vamos a bajarnos de aquí Jamelgok Vamos a ver Jardineras por aquí Instalamos una Eso es Dos Bueno, bueno Tres Ole Cuatro Vamos que nos vamos Dos más Dos más Y eso está hecho Cinco Y seis Ole ¿Qué? Acabais de flipar Tío ¡Qué vista más bonita! Ya seréis Sí, lo es Si acabo la arena de la mesa De comer Creo que ha dicho Vale, pues ya está Vale Ya tenemos hasta sombra ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a llevar esto No me acuerdo ni qué era Pero no lo vamos a llevar Del tirón Y talando este árbol Espero que os haya gustado El capítulo de hoy En el próximo episodio más Conseguiremos la tela de araña En algún lado de la vida de Dios Y... Más cosillas Así que con Jamelgok Nos despedimos Desde nuestro nuevo Madre mía Cómo se hemos liado, eh Madre mía Lo que lo hemos construido Bueno, pues nos despedimos Desde aquí Jamelgok Ponte delante Ahí Y espero que os haya gustado Lo dicho En el próximo episodio más Y mejor Adiós Chao, chao